Es un sistema que evidentemente resulta determinante en un juego tan orientado a intercambiar Kames. Juega algunas malas pasadas, aunque ha mejorado notablemente respecto a los antiguos Budukaiten Kaichi, pero la nueva posibilidad de destruir el entorno hace que se produzcan situaciones un tanto caóticas. La novedad más promocionada de esta entrega ha sido la destrucción de la entrega. Es la cantidad antes que la profundidad, al menos en lo tocante al manejo de los luchadores individuales. La complejidad, que la hay. ¡Salean! Play Tenkaichi Awakening and Share your Energy with me. ¡Atae! ¡Aaah! Pero ahora estoy mal, ahora estoy hittin' con el Spear Bomb Look at this ¡Done! Look at this anime, I love this animation Just like in the anime Fun fact And obviously I know Freeze is about to get cooked The Iconic Transformation He literally got the Iconic Oh my god And then we're gonna go into the Meteor Combination Just like he I keep saying like he did in the anime But the anime references are so goaded in this game Ah, sternum check No, I'm gonna go to the anime No, I'm gonna go to the anime ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Hey! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Masi!